Cuando estaba en la casa, perdí como 30 libras en 6, 7 semanas y pues ya aumenté como 20 de ellas. Resulta ser que Chabal de Yes You Can me escuchó en Despierta América decir que quería bajar 30 libras, se comunicó conmigo de volada y me dijo, Juan, yo te voy a ayudar a perderlas ya. Así. Y me dijo, vas a perder de 5 a 12 libras en la primera semana con el T-Tox. Entonces, ayer me llegó todo el producto. Entonces, los invito a que me acompañen en esta aventura de 3 meses que tengo con Yes You Can. Semanalmente les estaré reportando cuánto peso he bajado y los resultados que me ha dado el producto. Acompáñenme. Estoy muy entusiasmado de compartir esto con ustedes. Resulta ser que cuando estaba en la casa, perdí como 30 libras en 6, 7 semanas y pues ya aumenté como 20 de ellas. Resulta ser que Chabal de Yes You Can me escuchó en Despierta América decir que quería bajar 30 libras, se comunicó conmigo de volada y me dijo, Juan, yo te voy a ayudar a perderlas ya. Y me dijo, vas a perder de 5 a 12 libras en la primera semana con el T-Tox. Entonces, ayer me llegó todo el producto, la verdad de lo entusiasmado que estaba. Se me fue el rollo. Y cuando grabé, no prendí el micrófono. Entonces, lo voy a hacer de aquí. Mira lo que me mandaron. Mirror Replacement. El Mirror Replacement es parte esencial del programa de desintoxicación. Este va en conjunto con el Water Lipo, que le ayuda a sacar el exceso de agua. El T-Tox completo. Chéquense ese rollo. Para desintoxicar el cuerpo y los órganos. Colágeno, que todos los días es bueno tomarlo. Al Mirror Replacement Shake yo le voy a agregar un poco más de proteína porque hago mucho ejercicio. Entonces, el ejercicio requiere de proteína para alimentar el músculo. Entonces, yo le voy a agregar un scoop de eso. Aparte, Organic Pure Greens. Estos son buenos para ayudarle a uno a eliminar la grasa que rodea los órganos virales del cuerpo. Aparte, pues son nutrients que le ayudan a uno. High Energy para la energía. Chéquense ese rollo. Y Pure Fiber. Fibra pura. Esto lo haré por una semana. En conjunto con el Fat Burner que se toma todos los días en ayunas. Un shot de estos. O lo puede disminuir en agua. Esto le ayuda a quemar grasa. Le da más energía. Y todo lo que voy a tomar. Todo el día es esto. Aloe Vera. Sábila. En vez de tomar soda. Este es de sabor de Jamaica. Me mandaron de... Peach Lemonade. Mango. Piña. Tienen de todos los sabores. Entonces, esto es lo de la primera semana. Te mandan un paquetito de esto. Tengo una... No sé cómo se llama este. Una jarra para tomar. Los Protein Shakers. Yo me lo llevo preparado al gimnasio. Ya para la segunda semana. Seguiré. Con el Whey Protein. Y ya que tengo más o menos controlado el sistema digestivo. Le voy a agregar... Qué chido. Colon Optimizer. Colon... Colon Optimizer. Vitaminas. Multivitaminas. Happy Joints. Por eso del ejercicio. Slim Down. Esto lo agrego la segunda semana. Appetite Support. Porque la neta. Yo todo el día mantengo la dieta bien chida. Pero en la noche... Me da hambre. Busco carbohidratos y azúcar. Y para eso también nos mandó esto bien chido. Carblogger. Para los días que te vas a echar unos tacos, que te vas a echar una tortita, una pasta. Esto ayuda machín. Para bloquear los carbs. Y últimamente, es este rollo. Barritas de proteína, que la neta están bien chidas. Ayer se comió una milupito. Y ahora. Porque vamos a ver si está aquí. ¿Qué es esto? No. No. Cómo es el cream protein, güey. pero no lo compró pero no lo compró yo te lo compré y le salió bien sabrosa entonces los invito a que me acompañen en esta aventura de tres meses que tengo con Yes You Can semanalmente les estaré reportando cuánto peso he bajado y los resultados que me ha dado el producto acompáñenme, suerte, saludos